¡Pero qué frío, Marieta! ¡Dios mío! Mirá cómo nos preparamos. Vamos a hacer esta bondiola deliciosa que tiene sus trucos, tiene sus secretitos para que les quede espectacular. Pero además vamos a acompañar con unos vegetales. Tal vez no son los vegetales que te imaginabas cuando te dije vegetales al horno, ¿no? ¿Qué pensabas? ¿Papa, boñato? ¡Ah! Bueno, mirá, tomá nota de lo que vas a necesitar para preparar esta delicia. Vamos a conseguir una bondiola, un trozo de bondiola de un kilo y medio aproximadamente, una cebolla, dos ramitas de apio, cuatro dientes de ajo, una taza de vino blanco, una zanahoria, alguna hojita de laurel, una pizca de sal y pimienta, caldo de verduras nor, la cantidad necesaria, y ahí ya arrancamos con el procedimiento, cortar la bondiola. Y para las verduras al horno vamos a usar, mirá, una zanahoria, un coliflor, un brócoli, de nuevo caldo de verduras nor, la cantidad necesaria, sal y pimienta, 250 gramos de queso crema, queso rallado, ahí una espolvoreada, y dos huevos. ¡Qué frescor, Dios mío! Ayer, hoy, antes de ayer también, pero hoy está helado, ven cuando ya el aire nasaliza, así ya se te congela la cara. Bueno, ustedes lo deben haber también experimentado por ustedes mismos, ¿no? Y si no han salido de su casa, no salgan. Quédense ahí quietitos, tapaditos, y pronto para cocinar algo rico, y después seguir con las actividades, ¿sí? Bueno, vamos hoy con una bondiola, una bondiola muy rica, es un corte que, bueno, de cerdo, por supuesto, es un corte que seguramente ustedes lo tienen visto, lo han utilizado alguna vez. Es un corte que, como verán, tiene alto contenido de grasa, por lo tanto, no es de los cortes que utilizamos más a menudo, ¿verdad? Es un corte de carne que podemos tenerla en cuenta perfectamente en nuestra alimentación, pero no es del diario vivir, digamos, ¿sí? Así que, para esta, en esta oportunidad la vamos a utilizar de una forma especial también, ya que vamos a aprovecharla, digamos, de una forma distinta. Pero no voy a arrancar con eso, voy a arrancar con las verduras. ¿Por qué? Vieron que vamos a hacer como estas verduritas gratinadas al horno, y no cualquier verdura, ¿eh? Hoy vamos a usar las verduras que no son más populares. La zanahoria, sí, obviamente, pero con coliflor y brócoli, vieron que hay como un temita, que están como, no sé, etiquetados de repente de una forma equivocada, ¿no? Digo porque no son los más, más aceptados. Miren lo que vamos a hacer. Tengo allá caldo, caldo de verduras nor, que lo tengo hirviendo, y ahí voy a poner a cocinar primero que nada la zanahoria, que la voy a cortar así, como en trozos. Ya está lavada, por supuesto, mi zanahoria. Voy a usar dos zanahorias porque son medias chicuelas, ¿eh? Pero si tienen una zanahoria grande con una va a estar bien. El tema es, venga, vamos hasta el fuego. Vamos a empezar cocinando estas zanahorias unos minutos para enternecerlas un poquito, y después ya sumamos. En el mismo caldo, o sea que nos va a quedar con un saborcito muy rico, sumamos el brócoli y el coliflor ya desarmadito, digamos, ¿sí? Ahí. La voy a dejar acá unos minutos nada más, y en breve ya sumamos el resto de las verduras que las vamos a cocinar al dente. Las vamos a cocinar solo como para avanzar un poco justamente en esa cocción que después se va a terminar y se va a completar en el horno, ¿sí? Así que voy a dejar listos ya estos arbolitos. Hoy van a ser arbolitos blancos y arbolitos verdes, ¿sí? Que los dejen los medios grandecitos. Ahí los separo nada más. Obviamente que no van a ser todos exactamente del mismo tamaño, pero no tienen ningún, ningún, nada, ningún procedimiento ni nada. Simplemente separarlos. Ahí está. Muy bien. Y con el coliflor hacemos lo mismo. Ahí está. Una receta que estoy hace tiempo porque tengo ganas de compartírselas. ¿Nunca probaron el brócoli? No, perdón, el coliflor gratinado. ¿Lo probaron? ¿En el horno? Solo así dorado. Es la planta entera que se dora con especias y después se gratina con queso. Ah, lo vamos a hacer porque no saben lo bueno que queda. El coliflor es un vegetal, vieron que tiene como una mala fama por el aroma que desprende cuando se cocina y todo. Y en este caso van a ver que no les va a pasar eso porque la cocción es muy breve en la cacerola porque al igual que el brócoli no demora mucho en cocinarse. Entonces, si ustedes le dan la coccioncita adecuada no les va a pasar nada. No van a... Digo, obviamente que tiene un aroma característico pero que no les va a... No les va a... No les va a interferir en nada. Bueno, entonces, tengo en el fuego ya la zanahoria. Las voy a cocinar unos minutos y ahora en breve la sacamos. Tengo brócoli y coliflor pronto para ingresar a la cacerola con el caldo bien caliente pero eso va a ser en unos minutos, ¿sí? Así que lo vamos a dejar reservado por ahí. Y después que cocinemos estas verduras, después de eso vamos a terminar todo el tema de cómo aprontamos estas verduras para que vayan al horno y le vamos a dar ahí un toque especial y un gratinadito también especial. Pero eso va a ser ahora en unos minutitos. Vamos con la carne, vamos con nuestro plato principal, digamos, ¿no? Que va a ser acompañado por estas verduras. Ya hablamos de la bondiola, ya la limpiamos, le sacamos... Es imposible limpiarla toda la bondiola. La bondiola tiene mucha grasa intramuscular. Entonces, la desarmamos todas e intentamos sacarle la grasa más visible. Pero sí pueden ir retirando esa grasa superficial que tiene. Eso sí lo podemos sacar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer con esta bondiola y para que ustedes se vayan imaginando cómo va a ser el procedimiento de esto es... Vamos a cortarla en medallones grandes, medallones gruesos, más o menos unos dos dedos podrían... o dos centímetros, más o menos. La vamos a cortar así, en medallones grandes, lo más parejos posibles y los vamos a dorar, los vamos a sellar. Ahí está. Por eso ya prendí allá una sartén grande, la más grande que tengan, pero esta bondiola se va a terminar de cocinar en el horno. Podríamos también terminar de cocinarla en una cacerola, no hay problema. En ese caso ya de una, hagan todo este dorado, este sellado que yo voy a hacer, háganlo en la cacerola. Pero ahí van a tener que tener una cacerola que sea de fondo grueso para que cocine, que ustedes puedan cocinar un buen rato porque esto después lo vamos a cocinar como una hora, ¿eh? Entonces, que eso, que podamos hacer esa cocción larga, prolongada, sin que se nos queme todo el fondo de esto que vamos a aprontar ahora, ¿sí? Entonces, tengo mis medallones grandes, gruesos, este lo voy a reservar, me voy a quedar con estos cuatro nada más, pero por un tema de espacio, nada más, ¿eh? Vamos al fuego, vengan. Esperen que la cacerola está enfurecida, vamos a destaparla ahí un toquecito. Ahí está. Muy bien. Entonces, les decía, yo voy a hacer esto en la sartén, una sartén grande, la que ustedes tengan más amplia. Si no tienen una sartén tan grande, no se preocupen, lo hacen en tandas y listo. Porque lo que vamos a hacer, en definitiva, es cocinar. Esto, o sea, la cocción verdadera, va a ser en el horno, ¿está? A una temperatura moderada, en una asadera cualquiera, no es necesario que sea tan gruesa, ni mucho menos. Le vamos a poner unas cositas extras y esto nos va a dar como resultado una carne hiper, hiper tierna, muy sabrosa y unos vegetales recontra cocinados que los pueden comer o no. Yo los como porque es una delicia, esas verduras súper blanditas y recontra sabrosas, ¿no? Porque va a tener vino, va a tener caldo, va a tener el sabor mismo de las verduras más el de la carne, o sea que no tenemos cómo errar acá, ¿eh? Entonces, sartén con muy poquito aceite, muy poquito, pero bien caliente, vamos a sellar, como les decía, estos medallones de bondiola, medallón sote son, ¿no? La bondiola por lo general es un corte que es grande, o sea, es como de diámetro grande, así que ya vayan calculando que de acá va a tener mucha merma, pero igual van a ser como, es uno por persona, ¿no? Está clarísimo. Ahí está, voy a poner tres nada más, después cualquier cosa agrego el otro. ¿Por qué? Porque si yo le bajo así como de golpe la temperatura a esta sartén, lo más probable que me pase es que largue mucha agua de golpe y también me va a quedar como hervido y no me gustaría que eso pase. Prefiero dejar así despacito, usted es importante que esté el fuego bien caliente, ¿eh? Bien fuerte. y sin tocar, sin pinchar, sin apurar, sin... No, lo dejamos ahí quietito, quietito, pero recuerden que la cocción verdadera va a ser después. Acá le estamos dando como ese maquillaje a la carne, ¿está? Me van a jugar un poquito las manos porque así vamos apuntando el resto de las cosas que van a ir en esta asadera junto a la carne, ¿verdad? Esto también lo podrían hacer con carne vacuna, no hay ningún problema, es más, si tienen un corte de carne vacuna que no es de muy buena calidad, este tipo de cocciones les favorece un montón porque les deja la carne muy tierna y no es tanto por el mérito del corte en sí, sino más bien de todo lo que le estamos haciendo, ¿sí? Bueno, entonces, muy bien, cambio de tabla y vamos con las verduras que van a ir. Vieron que hay dos tipos de verduras, una son las verduras en sí, las verduras que van a acompañar esta carne que son estas verduras al horno y otra cosa son las verduras de gusto, lo que le llamamos verduras de gusto que son verduras que van a saborizar, digamos, el entorno de esta carne pero que por supuesto que ustedes después se las pueden comer porque son una delicia, son así casi mantecosas de lo tiernas que quedan y son tan fáciles, son como las verduras de los caldos, lo mismo, cebolla que la corté en cuartos, ¿vieron? Grandecita y ya voy a colocar todo directamente en la asadera donde voy a mandar al horno, cebolla, otra zanahoria que también voy a cortar en trozos, acá no me importa el tamaño, el corte tampoco, no tengo que tener ningún tipo de cuidado con nada, zanahoria, apio, el apio suma y mucho a esta preparación, así como a la sopa suma imponente a este tipo de preparaciones también, voy a cortar, me voy a quedar solo con los tallos, las hojitas las pueden guardar para la sopa si quieren o para otra preparación, acá me quedo solo con los tallos, tengo cuatro dientes de ajo que voy a también agregar enteros, ahí está, un par de hojitas de laurel, la taza de vino, en esta preparación yo les diría que es más que recomendable el vino, el vino puede ser otro alcohol, puede ser cerveza, cerveza rubia, cerveza negra, puede ser un vino tinto también, o sea de sabor, es como les digo siempre, de sabor va a quedar bien igual, pero le va a afectar el color, va a quedar como toda esta salsa un poco más oscura, cosa que no tiene nada de malo, solamente para que lo tengan en cuenta, pero les recomiendo el tema de una tacita de vino que perfuma mucho, da mucho sabor, contribuye con la cocción también y lo deja despegado este plato, voy a agregar eso ahora, ven que todo esto acá como así en frío, en crudo, más fácil no puede ser esto, ahí, una taza de vino, muy bien, vamos a bichar la carne a ver como viene, vieron la sartén impecable, sequita, mirá, ahora vamos a dar, vamos a dar vuelta, ¿eh? ¿qué me contás? mira esto, ¿qué me decís Mariana? divino, ¿ves esto? ¿es vuelta y vuelta? no, nada de sal porque no quiero que largue ni una gota de agua acá, vuelta y vuelta pero con el tiempo necesario, ¿vieron, no? muy bien, yo ya acá estoy casi segura pero a ojo te lo digo, que ya estamos como para agregar el resto, ahora, después que agregamos el brócoli y el coliflor, vamos a contar unos 3-4 minutos nada más, ¿ah? 3-4 minutos porque queremos los vegetales al dente, ahí está, queremos los vegetales al dente, entonces no los vamos a recontra, a cocinar para que justamente nos queden tiernos y se terminen de cocinar después en el horno, si a ustedes no les gusta por nada el mundo, venga, si a ustedes no les gusta por nada el mundo los vegetales así como algo crocantes, los cocinan un poquito más, pero igual siempre el menor tiempo posible, ¿sí? porque así los mantenemos lo mejor posible a las verduras en cuanto a textura y a calidad nutricional también, ¿ah? bueno, esto ya casi que está por estar, vamos a darle unos minutitos más para que logremos este mismo dorado del otro lado, ¿sí? ya tengo la asadera, la fuente donde voy a llevar toda esta carne a cocinarse efectivamente al horno con todos los componentes menos el caldo porque el caldo ustedes van a ver qué cantidad necesitan en función también del tamaño de la asadera que usen, esta es enorme, acá voy a tener que poner bastante cantidad para llegar más o menos a la mitad de la carne ahora vamos a llegar a eso pero ya lo que podemos ir adelantando es esa cosa cremosa que le vamos a dar a las verduras que van a ir al horno ahora nada en tres minutitos que le vamos a dar ese toque cremoso con un poco de queso crema ahí está éxito rotundo los pancitos de queso de ayer quiero que lo sepan los que no se animaron a hacerlos bueno vayan pensando en probar esa receta porque fue furor miles y miles para nada desagerado miles y miles de testimonios y de fotos mostrándome los pancitos entre ellos quien a que no saben quien hizo los pancitos de queso en su casa el director los hizo no la que teje y los hizo pueden creer y le salieron bien yo le digo algo ustedes televidentes que no tienen por qué conocer a Mariana García en persona seguramente la han visto porque ella polula acá por el piso es digamos no se destaca como cocinera vamos a decirlo así le mete voluntad pero no se destaca como cocinera y los pancitos que hicimos ayer le salieron perfectos o sea que está está ampliamente comprobado que le puede hacer todo el mundo esa receta ahí está ahí la ves saludá a todos tus conocidos Mariana y le ayudó su hijo más ah tuviste ayuda ahora entiendo todo está 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 olvídense entonces Joaquín hizo los pancitos divinos de 5 años muy bien bueno volvamos por favor volvamos volvamos tengo acá queso crema y agregué un huevo voy a mezclar de hecho ya mezclé integré bien y después de haber integrado el primero ahí voy con el segundo esto va a generar como esa cosa cremosa que te digo que va como un poco a unir los vegetales es totalmente opcional este tema este tema del queso crema en este caso va a ser como el diferencial de estas verduras al horno pero en realidad si no quieren agregar esto pueden simplemente despolvorear con un poquito de queso rallado y los gratinamos y van a quedar riquísimos también pero ahora van a ver como funciona esto y les va a tentar estoy segura no agrego sal pero si voy a poner un poquito de pimienta porque le va a quedar muy bien y ya tengo bastante sal con el queso rallado que voy a agregar ahora después así que está listo muy bien bueno la carne está pronta siento el aroma y ya con esa te diría que es suficiente ¿dónde voy a colocar esa carne? mirá en la fuente ¿se acuerdan? que recién apropiamos todo esto ¿no? ya directamente acá si ustedes esto lo están haciendo en tandas que de hecho yo me quedo un medallón ahí si ustedes lo están haciendo en tandas van esperando simplemente van saliendo los medallones los van colocando en su asadera y siguen haciendo hasta tener todos ay que no lo puedo pescar ahí ahí está vamos con este otro paren y me había quedado uno pendiente lo voy a sumar ahí está porque ahora sí que tengo lugar perfecto muy bien bueno las verduras están me está cronometrando acá ya están listas mirá como se encendió todo ¿no? el naranja encendido el verde encendido muy bien cuatro minutos nada más tuvieron de cocción perfecto bueno me voy a agarrar una asadera esperen que me desaparezco un segundo y vuelvo ahí está una asadera un recipiente algo que pueda ir al horno y acá vas a colocar tus verduras que cocinaste recién las cocinamos al dente pero te repito si querés verduras un poco más tiernas pueden ir unos minutos más las voy a colocar directamente ya donde las voy a llevar al horno así recuerden que las cocinamos con caldo o sea ya tienen un sabor extra así que nos moderamos en el agregado de sal y además vamos a tener el queso así que ojito miren que lindo colorido ¿no les gusta? ¿vieron que lindo? muy lindo esto lo pueden hacer con otras verduras si les gusta lo que pasa tienen que probar de alguna forma los vegetales menos aceptados ¿no? ¿a qué voy con esto? o sea ya sabemos que la papa el boñato todo eso ya que nos gusta o que tiene por lo general aceptación entonces tenemos que intentar preparaciones que incluyan otro tipo de verduras que no son tan aceptados para poder aceptarlos ¿no? entonces bueno probando probando uno va encontrando diferentes formas de de repente que le guste al resto de la familia ¿no? bueno entonces muy bien tengo acá las verduritas que están tiernas pero no blandengues no están tiernitas y nada más entonces ¿qué voy a hacer ahora? voy a agregar esta mezcla se acuerdan que hicimos recién de queso crema le puse un toque de pimienta y dos huevos apenas batidos y los voy a colocar por arriba así tratando de cubrir la superficie lo más posible ahí está pero esto ¿qué va a pasar? esta mezcla que acabamos de hacer y que estamos vertiendo sobre como que va a bajar se va a sentar y va a generar un colchoncito cremoso donde las verduras se van a apoyar todo eso va a pasar solo acá vos no tenés que hacer nada simplemente colocás esto arriba ahora van a entender perfectamente de qué les hablo miren y a esto le agregamos como nada toque final así le vamos a agregar ese poquito de queso rallado para gratinar y que quede una costrita dorada y crocante por arriba de las verduras así nada más es muy delicioso esto es perfectamente a ver podría ser un plato principal esto solo así tipo pastelito de verduras le agregaríamos capaz que una ensaladita cruda o algo más una sopita pero en realidad re que te podría hacer hoy hoy va a ser acompañado ay el aroma que sale de acá dios mío bueno vamos rápido a terminar esto vengan vamos porque esto ya les digo cómo se termina muy bien giramos ya los medallones miren esto pero mi Dios muy bien recuerden que acá nos falta nos falta agregar a la asadera les digo recuerden porque así me hacen acordar a mí nos falta agregar el caldo que eso se van a dar cuenta enseguida porque necesitamos que pasa esto en definitiva se va a terminar de cocinar en un medio líquido que en este caso es la mezcla del vino o del alcohol que ustedes decidan usar más el caldo como va a ser como va a ser una cocción larga va a quedar con bastante líquido va a quedar con bastante líquido entonces para darle ese tiempo pero va a ir tapadito tapadito para que podamos controlar la temperatura y después a último momento si sacamos como para reducir el líquido que nos quede una salsa espesa y bien bien sabrosa y a la vez dorar por completo todo el resto de los bueno yo voy a acelerar esto a esto lo podríamos dejar como hicimos con el otro ¿verdad? podríamos dejar unos minutitos más para que nos quede bien pareja la cocción ese dorado espectacular así entonces vamos ahí le hacemos un huequito si no tienen una asadera tan grande como la mía no se preocupen de que queden un poco encimados estos medallones no va a pasar nada porque incluso después van a reducir bastante así que mira que colorido también acá divino vengan vamos vamos al centro de la mesa y acá terminamos de agregar las cosas que necesitamos para llevar esto al horno miren un poco de sal que voy a poner sobre cada medallón ahora sí salamos ahí está recuerden siempre que estamos a tiempo de agregar y no así de quitar entonces esto va a reducir y va a concentrar su sabor traten de no agregar de más sal de más para después poder cualquier cosa corregir si es necesario pero les digo que queda tan espectacular tan delicioso que no van a necesitar agregar nada sal pimienta recién molidita y ahora sí vamos con el caldo y agregamos ya les digo más o menos hasta la mitad claro también eso va a depender del alto y el tamaño de tu fuente tu asadera yo acá puse dos tazas de caldo y me dio justito más o menos hasta la mitad de la carne listo tapamos si esto lo están haciendo en cacerola ustedes simplemente lo que hacen es hacer todo lo mismo o sea sellan los medallones de bondiola agregan las verduras ahí en seco después empiezan a sumar los líquidos suman el vino y después el caldo y tapan y bajan el fuego al mínimo ¿está? es todo lo mismo vamos a tapar acá esto nos permite que la cocción sea bien pareja ¿sí? porque ahora vamos a llevar al horno que está precalentado pero le bajamos la temperatura o sea de moderado a un poquito menos o sea 180 grados va a estar bien porque así le damos tiempo de que esto se vaya calentando y que vaya cumpliendo su función entonces me voy preparando porque acá no lo van a poder creer miren tabla tengo los vegetales ya salidos del horno pero me voy a ir a buscar al horno mi fuente que tiene mi asadera que tiene esta carne que está en plena en plena cocción me llevo la otra que va a estar acá una hora por lo menos si tienen un poco más de tiempo bueno un poco más de tiempo acá el tiempo es todo ¿no? eso está clarísimo ¿verdad? bueno atención esto yo lo voy a descubrir junto con ustedes ojo porque el vapor es miren esto le digo yo ¿lo están viendo? miren la reducción del líquido en que quedó pero que pasa yo esto lo dejé a último momento le saqué el papel aluminio y lo tuve 10 minutos más o menos directo al fuego entonces eso hizo que también quedara este color pero lo que yo te quiero mostrar en realidad es esto mirá ¿estás pronto vos ahí para ver esto? mirá miren miren ¿lo están viendo junto conmigo? ¿aprecian esto? igual acá se me secó un poco de más podría tener un poquito más de líquido pero la cuestión es que la ternura de la carne es algo increíble y y y por otro lado esperen que tengo la estufa acá en el en el medio del camino ahí está y por otro lado miren esto mirá como lo que yo te decía ves del huevo con el queso crema genera esto mirá ¿lo ves ahí? mirá es una delicia de verdad de verdad de verdad bueno ¿les copiamos la receta? ¿sí? ¿quieren copiar? dale yo voy a servir rapidito acá un plato mientras ustedes copian los ingredientes que necesitan para preparar hoy mismo esta bondiola al horno con verduras con estos vegetales que van a ir acompañando no, no, no esto es para mojar el pan lo que yo les decía de hoy de las verduras que quedan hiper, hiper tiernas pero que son una delicia ah, pará que quieren quedarme plato bueno vamos rápidamente entonces así y ponemos esto es una fuente no, no es un plato eso está clarísimo pero para que ustedes lo vean les va a servir ay, qué riquísimo ahí está muy bien bueno, ahora sí vamos a copiar ¿qué les parece? ay, qué rico por favor que vamos a comer hoy dale, tomen nota tomen nota que les leo rapidito la receta van a necesitar para esta bondiola con vegetales al horno un kilo y medio de bondiola una cebolla dos ramas de apio cuatro dientes de ajo una taza de vino blanco una zanahoria dos hojitas de laurel sal y pimienta la cantidad necesaria de caldo de verduras north para las verduras al horno una zanahoria un coliflor un brócoli caldo de verduras north de nuevo cantidad necesaria sal y pimienta 250 gramos de queso crema queso rallado la cantidad necesaria y dos huevos presento crema curativa doctor Selby pasa de generación en generación como las mejores recetas y los ajos no te puedo explicar cómo quedan ¿no? no, no, no no les genera inconvenientes después tranquilos quedan súper suaves y súper delicados así que pongan más cantidad si quieren para después dividirlos y repartirlos bueno espero que les guste la propuesta del día de hoy mañana vamos con un pollito ¿cómo se llevan? nos vamos de viaje mañana me gusta ir de viaje mañana nos vamos a un no, qué chulo mañana nos vamos de viaje a Marruecos ¿les gusta? ah, tremendo plato pero muy fácil bien fácil como para que lo puedan hacer y que puedan probar distintas cositas ¿me estás preguntando o me estás diciendo? ah, me estás preguntando si puede comprar el libro en la web ¿mi libro? sí, lo pueden comprar en la web del canal www.tledoce.com ustedes ahí entran y buscan la fotito y ahí les va a dar la chance de comprarlo ¿tenemos un nuevo ganador del libro esta semana? todavía no lo tenemos más a fin de semana pero estén atentos porque ya claro, todavía pueden participar eso bueno, todavía están a tiempo de participar porque no va a ser solo un libro que ya dijimos que había ganado Carolina ¿se acuerdan? bueno, tenemos más ganadores esta semana vamos a revelar el segundo ganador del libro nos vamos ahora sí mañana nos encontramos acá como todos los días a las 12 en punto gracias a todos por acompañarnos siempre ahí muchas gracias beso para todos chau chau